Hola a todos y a todas, espero que estéis cada día mucho mejor. Hoy quiero hablaros de la radiestesia. Yo creo que todos, todas, habremos escuchado hablar en un momento de que antiguamente nuestros abuelos con una varilla de árbol, de un tronco de un árbol, unas varillas en forma de V, mirando hacia abajo, como una flecha, buscaban agua para cavar pozos, ¿vale? Entonces ellos se colocaban, cogían las dos varillas, mirando en forma de flecha hacia abajo, entonces ellos iban caminando y cuando notaban vibración o que la rama se movía, ahí era donde tenían que cavar porque les estaba indicando que había agua. Volvemos otra vez al mismo tema. Energía, vibración, electromagnetismo, universo, átomos, como tú lo quieras llamar. A mí la etiqueta me es indiferente, al final estamos hablando de lo mismo. Hay algo que nos mueve, ¿vale? Hay algo que nos atrae. Y no sé si habréis escuchado hablar que el conductor más importante a nivel energético, electromagnético, electricidad, es el agua. Bueno, es el líquido, el líquido, ¿vale? Pero claro, hablando de líquido, hablamos de agua. Entonces, imagínate lo potente que es cuando esos abuelos nuestros encontrasen un sitio donde les dijese la varilla que había agua con la fuerza que se movería esa varilla, ¿vale? Y os animo a que lo probéis, a que cojáis, os construyáis una varilla en forma de flecha de un árbol y vayáis al campo y lo comprobéis. Bueno, dicho esto, hoy quiero hablaros sobre el péndulo, ¿vale? Hay péndulo de amatista, péndulo de metal, péndulo de madera, hay infinitos péndulos de diferentes maneras. Escoge el que más te llame la atención o escoge uno para cada cosa que te apetezca, ¿vale? Entonces, mi intención hoy es hablaros de la radiestesia relacionado con el péndulo, ¿vale? La radiestesia no es otra cosa que hacer una pregunta con el péndulo y el péndulo nos va a decir si es afirmativo o si es negativo. Recordar que la energía no entiende de dualidades, de bueno, malo, bonito, feo, no entiende. Ellos solo entienden de movimientos y de vibraciones energéticas, ¿vale? Entonces, quiero compartir con vosotros cómo se adiestra un péndulo, ¿vale? Por lo menos, cómo lo adiestro yo. Entonces, yo tengo aquí mi péndulo de amatista, ¿vale? Muy bonito. Entonces, lo primero, siempre que tengas un péndulo, sea del material que sea, es armonizarlo. Vamos a hablar de limpieza para que nos entendamos. Limpiarlo a nivel energético. Si habéis seguido mis vídeos, ya os he comentado cómo limpiarlo. Si tienes un cuenco en el cuenco, si quieres meterlo bajo el grifo con agua, con agua, como te nazca, ¿vale? Pero siempre hay que limpiarlo antes. Entonces, una vez limpio, yo ya lo he limpiado con mi cuenco, cogemos y hacemos lo siguiente. Mirad. Podéis cogerlo como creéis conveniente. La intención de coger el péndulo es que se mueva solo. Que no lo mueva el codo, no lo mueva la mano, no lo mueva nada, ¿vale? Que el péndulo sea el mismo, coja vida y se mueva, ¿vale? Entonces, os voy a decir cómo lo cojo yo. Entonces, yo cojo con mi dedo índice. Mirad. Lo cojo así y con el pulgar lo cierro, ¿veis? Entonces, ya lo dejo caer, intentando que el codo no esté apoyado en ninguna mesa, en ningún lugar y que el péndulo se mueva solo. Vale. ¿Cómo lo adiestro yo? Pues mirad. Yo le hago lo siguiente. Cojo el péndulo, ¿vale? Con mi mano derecha, tú cógelo con tu mano dominante, si eres zurdo con la zurda, si eres diestro con la diestra y si eres ambidiestro con la que te nazca, ¿vale? Entonces, ahora cojo y le hago la siguiente pregunta, ¿vale? Para preguntar el péndulo tiene que estar quieto, ¿vale? Entonces, yo cojo, lo dejo así y una vez que esté quieto, le pregunto. Yo le digo, dame una afirmación. Y se está moviendo en forma de círculo. ¿Veis? Entonces, esa va a ser mi afirmación cuando yo le hago una pregunta. Vale. Lo paro y lo dejo otra vez quieto. Una vez que esté totalmente parado el péndulo, le vuelvo a hacer otra pregunta. Recordar, es importante que esté parado, ¿vale? Ahora le voy a decir que me dé una afirmación negativa, ¿vale? Entonces, dame una afirmación negativa. ¿Veis? Se está moviendo en zona horizontal, ¿vale? De izquierda a derecha. Ese va a ser mi negativa. Cuando yo le hago una pregunta, si es negativa, va a dar esta respuesta. ¿Vale? Y lo paro. Pues, esa es mi manera de enseñar de adiestrar el péndulo. Te animo a que si tienes un péndulo, lo pruebes. Entonces, un consejo. El péndulo te ayuda a coger confianza. Pero no hay que abusar de él. Porque si abusas del péndulo, al final vas a desconfiar de tu intuición. Bajo mi punto de vista, yo creo que el péndulo soy yo y yo soy el péndulo. El péndulo está sintiendo mi vibración energética y yo estoy sintiendo su vibración energética. Al final, somos lo mismo. Lo que pasa que, cuando desconfías de tu intuición, el péndulo te confirma. Te asegura de que no te has equivocado. Entonces, te aconsejo que no abuses de él. Que te animes a creer en tu instinto, en esa intuición que nunca falla. Mirad, vamos a hacer un ejercicio práctico para que tú lo pongas en práctica. Ya sabemos cuál es la respuesta afirmativa y la respuesta negativa. Entonces, cogemos el péndulo. Recordar, dedo índice. Y cerramos con el pulgar. Lo dejamos en el aire hasta que esté quieto. Y una vez que esté quieto, yo le voy a hacer una pregunta muy sencilla. Le voy a decir, ¿yo me llamo Carlos Ramos? ¿Veis? Se está moviendo en círculo. Me está dando una respuesta afirmativa. Perfecto. Lo paro. Y ahora le voy a hacer una pregunta para que me dé una negativa. Entonces, le voy a decir, yo soy una mujer. ¿Veis? Me está dando respuesta negativa. Y lo paro. También te aconsejo después de usarlo, volver a limpiarlo. ¿Vale? Yo lo limpio siempre antes y después. Entonces, te animo a que pruebes. Entonces, es una manera muy fácil de jugar. Y yo creo que la manera más fácil de aprender es jugando. Cuando somos niños, aprendemos jugando. Pues no dejes de sacar ese niño interior para aprender. Muchas gracias a todos y a todas por seguirme. Y un abrazo.